La presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, María Jesús Alarcón, ha presentado en la Sala de Vistas de los Juzgados de Puerto Llano el programa de mediación en los partidos judiciales de la propia Ciudad Minera y Almadén. Según Alarcón, la mediación es una forma de diálogo muy desconocida en Ciudad Real y Castilla-La Mancha que, si se potencian los juzgados, puede ayudar a las partes envueltas en un proceso judicial a solucionar el conflicto, aunque el problema siga siendo notorio. Aquellas personas que han accedido a los tribunales de justicia porque tienen un conflicto, el juez en un determinado momento puede valorar que es un asunto que podemos configurar como mediable. ¿Por qué es mediable? Porque hay posibilidad de que las partes puedan entenderse. Y ahí está la función de la entidad mediadora, que es el mediador el que va a tratar de poner a una parte y a otra, no para que él negocie, sino para que medie, que esa es la diferencia. Negociar es que yo negocio en nombre de otro y trato de resolver los intereses de otro. Aquí el mediador no va en ningún caso a defender los intereses de uno u otro, va a tratar de que los intereses de uno y otro confluyan. Los asuntos más vulnerables de poder solucionarse gracias a este proceso son los temas vinculados con la familia, separaciones, divorcios, bienes gananciales. Este programa cumplió un año este 2017 y según María Jesús Alarcón en Ciudad Real, siete casos se han solucionado gracias a esta medida. Cifra que puede parecer insignificante, pero la presidencia de la Audiencia Provincial asegura que el número será mayor cuando la ciudadanía y agentes judiciales sean más conscientes de esta nueva técnica de resolución de conflicto. Temas en que son mediables y que son prototipos y que están muy arraigados en España con carácter general, el tema del derecho de familia, es decir, separaciones, divorcios, especialmente el tema de la liquidación de las sociedades gananciales, los temas de la comunidad de propietarios en el cual las cuotas no se pagan porque deben de estas circunstancias. La presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha defendido que en ningún caso se le está dando una mayor cobertura a la mediación para liberar de trabajo a los juzgados de la provincia. Para ello lo que se necesitaría, dice, es una partida presupuestaria que hasta ahora es inexistente. No confundamos, la mediación no es para aligerar el trabajo de los juzgados, para aligerar el trabajo de los juzgados, para descongestionarlos, los juzgados tendríamos largo y tendido que hablar. Ahí necesitamos inyecciones económicas que hoy por hoy no existen, ¿me explico? Pero es una forma más que se le da, que tiene una opción más para el ciudadano de que puede hacerlo. Es cierto que se han derivado dos asuntos, hay algunos que han culminado en resolución por mediación y otros por el contrario no han llegado. Pero sí que es verdad que se apuesta, al menos cuatro de los siete juzgados de primera instancia de instrucción en Ciudad Real han apostado por la mediación y están derivando asuntos. Gracias. 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 Gracias.